¿Qué tal? Bienvenidos a un video de un canal, les traemos lo que circula ya como la posible lista, digamos, de atletas definitiva de los semifinalistas. Recordemos que ya hemos hablado antes acerca de quién se comentaba que podría llegar a esa instancia de la semifinal, pero parece que ahora sí ya está la lista de quiénes podrían ser, de qué atletas podrían ser, quienes estén ya cada vez más cerca del campeonato de esa temporada. Será de ambos equipos los que tengan la posibilidad de ser campeones. Ya veremos qué podría suceder, qué se comenta y qué ha habido en las redes. Así que, pues bueno, comencemos a ver qué ha ocurrido. Aquí vemos a los equipos al inicio, algo que ya hemos hablado en los últimos días. Han sido muchos los atletas que han participado en esa temporada. Raquel Becker, Rafael Soriano por parte del equipo azul, Denis Novoa, Andrea Nerio, Mac por parte del equipo de los famosos. Brenda Castro, Nicole Regnier, en fin, han sido muchos los atletas que han estado ahí en esta temporada, que todos lo hicieron sumamente bien y que por una u otra circunstancia, pues han salido de la competencia. Así que vamos a ver qué podría ser o quiénes podrían ser por los famosos los favoritos. Recordemos que hace algunos días había la duda si Jacobo estaba o no dentro de los semifinalistas. Se daba por hecho que Norma Palafox sí estaría en esa instancia de ser parte del grupo de los semifinalistas. Sin embargo, por ejemplo, algo que circulaba mucho era que Horacio iba a llegar en un muy buen momento a esa parte de la semifinal. Por parte del equipo de los azules se decía que había dejado fuera a muchos atletas. Sin embargo, ya en los últimos días, como lo hemos comentado, pues se confirmó que Horacio no pasaba a esa instancia, es decir, a la semifinal, que finalmente quedaría fuera de la competencia a manos de Tavo, como ya lo hemos hablado en un video anterior. Así que así las cosas, por parte de los famosos, únicamente pues Deis Appel quedó fuera en la última instancia de acuerdo a lo que circula por las redes. Y se sigue manteniendo la versión de que Deis Appel prácticamente él decidió irse de la competencia. Así que vamos a ver en la tabla de efectividad por parte de los famosos quiénes son los favoritos. Los favoritos para llegar a, digamos, a ser los finalistas. Desde luego que Norma Palafox y Javier Sintrón son dos de los candidatos principales. Ya hay algunas versiones de cómo se han dado ni más ni menos los circuitos de inmunidad. Que los vamos a hablar ya en un video distinto. Pero de entrada Norma Palafox y Javier Sintrón, de hecho, ellos en las redes son favoritos para ser los campeones de esta temporada. Pero bueno, ya veremos, faltan cosas por decir en los circuitos por parte de los atletas. Por parte del equipo de los contendientes, bueno, el favorito es Kelvin Noe Rentería y Ana María Parra. Ellos son los principales favoritos para ser los campeones de esta temporada. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Todo puede suceder. Les decía, ya hay algunos rumores de cómo van los atletas ya en esa parte final. Se habla de que pronto se van a conocer los campeones. Así que ya veremos cómo va la situación. Los favoritos son Kelvin y Ana principalmente. Pero pues no descartemos a Andoni que como ya hemos visto ha tenido pues muy buen rendimiento en los últimos días. Incluso llegó a tener el liderato del equipo. Así que repasemos quiénes se dicen que son los 10 semifinalistas. Por parte de los famosos, bueno, está Norma Palafox. Yo creo que no hay duda de que Norma es una candidata a seguir avanzando en todas las rondas previas a la final. Norma ha sido un atleta muy constante, muy consistente a lo largo de toda la temporada. Y pues prácticamente se mantiene como líder consolidada del equipo de los famosos. Viviana Michel también está en esa lista de atletas semifinalistas. Finalmente Viviana no inició del todo bien la temporada. Pero tuvo cambios muy buenos a lo largo de la misma. Que la llevó a ser una de las mejores atletas en esta temporada. Había incluso todavía se sigue manejando la posibilidad de que Natalia Sánchez no sea parte de esos 10 atletas. Las versiones que más corren es que sí es parte de los 10 atletas semifinalistas. En este caso de los atletas de famosos, de las chicas de famosos. Y pues bueno, sorpresivamente también se había dicho que Diana salía de la competencia. Pero corre la versión de que Diana también podría ser parte de los famosos. Así que pues bueno, ya veremos si efectivamente ocurre de esa manera. Que es la duda más importante que hay con respecto a esta lista que se dice que es la definitiva. La lista de atletas que incluye a Natalia y a Diana por parte de los famosos de Ibir. Ni más ni menos que, pues bueno, ya comentamos al principio. Es el líder de los hombres en famosos y desde luego es uno de los favoritos a ser el ganador de esta temporada. Por parte de los hombres y también se confirma la llegada de Jacobo García a esos semifinalistas. Porque se comentaba que él posiblemente no ingresaría. Así que, pues bueno, ahí tenemos a los famosos. Por parte de los contendien estaría en los semifinalistas. Desde luego Ana María Parra, que como hemos visto, es la líder de mujeres de su equipo. Y bueno, ella también es una candidata a ser ganadora de esta temporada. Aunque en las redes se comenta que, pues bueno, Ana tendría pocas posibilidades con respecto a Norma Palafox. Ya veremos cómo se dan las cosas, cómo ha ocurrido en otras temporadas que de pronto cambian. Las situaciones ahí en los circuitos. Kelvin también estaría ahí en los semifinalistas. Se dice que él sería parte de ese grupo y que estaría también en una participación buena ahí en los circuitos. Ya veremos cómo le va en esos circuitos de ni más ni menos que de inmunidad. Porque, pues bueno, ahí también todo podría cambiar en esa situación. Así que, bien, hasta ahí vamos viendo cómo van los atletas. También se habla que Andoni va a estar en esa situación de ser parte de los que estén buscando el título de esta temporada por parte de los hombres. Él es un candidato también porque recordemos que él en la parte final lo hace sumamente bien. Le va muy, muy bien. Y finalmente se confirma la llegada de Octavio porque se había hablado en algún momento anterior que Octavio no sería parte de los semifinalistas. Que finalmente Horacio sería quien formaría parte de ese grupo que estaría buscando el campeonato. Pero parece que no es así. Octavio finalmente se dice que logró dejar fuera a Horacio de la competencia. Así que ellos son los 10 semifinalistas porque recordemos que se había hablado de 8 en algún momento. Así que esto se da como confirmado prácticamente a reserva de que quedan dudas entre las chicas de famosos que serían Diana y Natalia. Pero ya veremos qué les ocurre. Aquí vemos la tabla de efectividad. La vemos con los porcentajes. Son porcentajes extraoficiales. Había que ver la tabla oficial cómo va. Y pues bueno, cuando menos ya en estos circuitos que hemos visto, pues parece que Octavio toma un mejor lugar que Horacio ahí. Aunque están muy cerca en efectividad. Así que así las cosas. Se dice que ellos son los semifinalistas. Y Norma Palafox y Javier Sintrón parten como favoritos para ser los campeones de esa temporada. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué opinas? ¿Quién te gustaría que ganara ni más ni menos que el campeonato para mujeres y quién para hombres? Esperamos comentarios. Suscríbanse al canal. Hasta el próximo video.